Música Esto partió en el año 1965 Gracias a que mi madre me fue a buscar a París Donde yo he estudiado hotelería Y logramos en este bolichito instalar este bistro francés Que yo diría que fue el primero Con las características que este tiene Digamos, el porte, el personal que trabaja Que son sus dueños Y la ubicación Ahora mucha gente se pregunta el nombre ¿Por qué el de Saint-Sassant? El de Saint-Sassant es porque en París En Saint-Germain-des-Prés Que es un barrio, el barrio latino En Francia, en París Había un restaurante que se llamaba Osa-Sassant A los asesinos ¿Por qué se llamaba Osa-Sassant? Se llamaba porque este restaurante quedaba Muy cerca de la Sorbonne La Sorbonne es la universidad Entonces los estudiantes hicieron un día Una fiesta mechona en este restaurante Y envolvieron a un estudiante en un alfombro Y lo tiraron por la ventana Del primer piso No era nada, eran 40 centímetros de altura Pero con la mala suerte que el estudiante se murió Entonces los mismos estudiantes le pusieron al restaurante Vamos a los asesinos Osa-Sassant Entonces les voy a presentar a María Paz Que es mi anfitriona Ella es la encargada de los fines de semana Que cuando estamos muy llenos De repartir las mesas Hacer las reservas Atender la gente En fin, me ayuda a montones En la atención del restaurante Y quiero aprovechar esta oportunidad Para invitar a todo Santiago Siempre que no sean más de 25 personas A venir a comer al restaurante La ubicación de este restaurante Es en Merced con José Victorino Las Targas A una cuadra del Cerro Santa Lucía En pleno barrio Las Targas La ubicación de este restaurante